¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El día de... El día de... El día de la muerte. Oye, cualquier cosa que vean que están medio ya cansados, cuando antes de... hay playitas que métanse a la izquierda... Uh, no tiene ni idea lo nervioso que me sentía en ese momento. Yo, por lo menos, estaba muerta de miedo. Hace demasiado tiempo que soñaba con hacer esto. Tenía una mezcla rara de sentimientos. Entre ansiedad, miedo y un poco de dolor de guata. No teníamos idea en lo que nos estábamos metiendo. Teníamos todo listo. Nuestras cuatro alforjas y dos mochilas. Alforja, mochila... ¡Listo! ¡Nos vamos! ¡Dale! ¡Adiós! ¡Buen viaje! ¡Dale Cami, tú puedes! ¡Dale Cami, tú puedes! ¡Dale Cami! ¡Dale Cami! ¡Dale Cami! ¡Vamos! 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 ¡Somos unos novatos! ¡No trachamos nada! ¡Vamos a descubrir cómo es la weá! Y así comencé mi lento aprendizaje ciclístico Salimos de Fuengirola Málaga Y ahora vamos camino a Marbella Llegamos los primeros 8 kilómetros Pero aquí paramos un rato En ese momento no llevábamos ni siquiera 10 kilómetros Y era terrible lo pesada que sentía la bicicleta Y más encima se me caía todo el rato ¿Te la apoyé? Oh sí, no sé cómo no se te rompió Creo que este lugar me parece conocido Ah, la canción de Andy Lucas Tanto la quería No la escucho Me sale que por el borde pero... El primer conflicto del viaje ¿Dónde mierda vamos? No, no tenemos dónde pasar ¡Ay, vamos con cuidado! Voy, voy, voy Ya, ahí parece que vamos mejor encaminados ¡Uh, uh! Ahí sí o no ¡Ja! Pero en contra del tránsito Un par de ajustes de aquí por allá El cordelito La mochila bien amarrada Y listos para seguir nuestra ruta ¡Vale! ¡Vamos! En el que ahí descansamos Ya estábamos cerca de Marbella Y apareció este buen lugar Para poder armar la tienda Aquí pueden ver un mapa De la ruta que hicimos ese día No fue tanto Pero bueno Por algo se comienza ¡Uh, la, la! Desayuno de campeones Dormimos en este lugar Porque no quisimos gastar dinero En un camping Porque además Según yo llegamos al camping Y no se podía Estaba abandonado Y bueno Nos quedamos acá Hacia allá Está la carretera Oh, ya me acuerdo De ese momento ¡Puta que me dolió! ¡Oh, qué difícil Esos primeros días Siempre fallábamos en la ruta Además, mira Ahí atrapados en las plantas Parecíamos un meme De Homero Simpson ¡Oh, yo pienso! ¡Me la mata a Julián! ¡Qué desastre! Esos primeros días ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Un poco de sol Recuerdo que ese paseo Estuvo muy bueno Estábamos tranquilos Ahí pedaleando Al ritmo del solcito Y de la playa En ese momento Paramos un rato Para conocer la ciudad Y así también Poder tomar un par de fotos Aprovechamos de recorrer Este lindo parque Y, bueno Recorrimos algunas calles De esta ciudad Y balneario De la Costa del Sol Me entusiasma mucho La idea de conocer Más lugares así Así Con calma Con mi propio ritmo Sobre mi bicicleta Sí Es como tener Todo el tiempo del mundo Para poder recorrer Todo Muchas ciudades Pueblos Y... ¿Quién sabe? No sé si todo el tiempo del mundo Porque ya es de noche Y no tenemos donde dormir Y así Sin darnos cuenta Se nos pasó todo el día volando Y empezamos Lo que fue una carrera Para encontrar un lugar Lo más difícil de estar en una ciudad Es que no puedes colocar la carpa en la calle Dos minutos Así que luego de varias opciones Muy malas Nos decidimos quedar En unos juegos de niños Vamos acá saliendo de Marbella Muy linda ciudad Y ahora nos dirigimos A este Pona Que son como... Creo que unos 10 kilómetros 10-20 kilómetros Algo que me ha gustado De esta aventura Es el ritmo Ya no estoy corriendo por todo Puedo ir con mucha más calma No como otros Ya estábamos cruzando por Puerto Banús Un lugar lleno de ostentaciones Autos lujosos Yates Y tiendas de alta gama Los cuales no quisimos grabar Pero en cambio Si decidimos grabar Lo que aparenta ser A un dedito Me ha afectado Me ha afectado Me ha afectado Me ha afectado Que va a adaptar la noticia Que guayas de concha De mega Y así comenzó el día Escondidos entre unos matorrales Para luego ir a la playa Aprovechar el día Un poquito de baile también ¿Por qué no? Y hacer algunas tomas aéreas Mira que linda me quedó la toma Por acá Tienes que bajarte Y pasamos Por acá ¿Vio? ¿Ah? En Perú 1 Camila 0 Ya pero bueno Nos evitamos No, pero para allá Yo creo que por acá estamos bien Chucha madre Ahora hay que hacer rotonda Y pasar por allá Y no hay Camila 1 Camila 0 Eso tuvo que doler Ah, ¿viste? Parece que por ahí tampoco era Ay, fue terrible No parábamos de equivocarnos De camino Además Estábamos por enfrentar A esa maldita Primera rotonda de carretera Vamos, pues todo Sí, dale, dale Tienes que respetar Además con las bicicletas Menos ágiles Del mundo Metámonos acá Metámonos acá Uf, por suerte lo pudimos lograr Y seguimos por la carretera En busca de agua Listo Encontramos agua Muchas gracias Guau, qué rápido Gracias personas por el agua Incluso más rápido todavía Apareció un posible lugar Para poder dormir esa noche ¿Hay alguien aquí con vida? Ya instalados Podemos pasar a algo muy importante Mi parte preferida del viaje La cocina La cocina del biacheri La receta típica del cicloturista La espagueti Y la pasta Uf, perdón Que tenía un poco de hambre Y así es esto Un constante aprendizaje Las acciones más simples y cotidianas Como cocinar O irse a dormir Se convierten en algo completamente nuevo Y muchas veces inesperado Ignoramos en todo momento Donde iremos a parar Pero sabemos bien Donde nos encontramos Y así Desconociendo Nos sentimos casi completamente libres Apoyando toda nuestra confianza En lo que llevan nuestras alforjas Y en nuestra propia compañía Como si se tratasen De un par de alas Aún así Todavía tenemos un poco de miedo Pero no más Del que tendríamos Si nunca hubiéramos empezado este viaje Buena, buena cabros Llevamos dos días ahora Durmiendo en la casa abandonada Acá frente a la playita A la raja la casa La verdad dormimos bastante bien Y ahora vamos camino al Estrecho Gibraltar Que sería el próximo destino Para ver los monos de Gibraltar Bajada bueno Hola Cinco minutos más tarde Hola vamos a subir Y de pronto aparece el peor enemigo Del ciclista novato Una gran subida Perdón Varias subidas Siendo unos inexpertos No lográbamos dosificar nuestras energías Lo cual nos afectó Camila se sentía muy frustrada Y yo necesitaba poder controlar la situación Por primera vez dudé Y me cuestioné Lo que estábamos haciendo ¿Querés casar un ratito? Ya, pero si querés que hagamos Vamos, yo te ofrezco ir Yo me la puedo hallar la cosa ¿Sí o no? ¿Ya? Ya vamos Lograremos llegar a destino En el próximo capítulo de Aquí por Allá Jean-Pierre es atacado por un mono salvaje Gracias por ver el video Yeah Thank you Allá